¡Escucho! ¡Escucho! Déjame explicarte poco a poco una lucha Que hoy estoy pasando por una tremenda visita La chica que yo amo, ella me ha matado Y su padre no me sienta, pero todo lo que debe Es ambiente, lo haces con pasión Comienza en su hija, en su pobre corazón Y te hace daño, hace mar a la desamor Si ella me quiere, por favor, ¡Escucho! Será que nunca le dudé Dios Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar Me entiende que mi amor no se ocurre real Será que nunca le dudé Dios Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar Me entiende que mi amor no se ocurre real ¡Escucho! Para mi son de su madre, si no acepta tu callejón Yo lo que suba, ahora está pasando por qué De nada de libertad, no puede pensarla Hasta su propia vida, él no se quiso quitar Canto le ama a su padre Maldito el cielo se ha creado ¡Escucho! Canto le ama a su padre Maldito el cielo se ha creado Será que nunca le dudé Dios Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar Me entiende que mi amor no se ocurre real Será que nunca le dudé Dios Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar Me entiende que mi amor no se ocurre real ¡Escucho! Seguimos con Macumbia Arriba las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Escucho! 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 ¡Solde!